Fue en 2015, yo había quedado fuera de la selección 17, yo creo, y mi papá invitó para ir a entrenar con el time de Barcelona, en la reserva, y a veces es el primer equipo, y después nos iban a jugar, salió del alcance de la pelota, y siempre estaba ahí alrededor de los jugadores de la primera equipa y después ahí cazando bolas, y ahora toca enfrentar a Flamengo en este estadio, así que... Y eso muestra muy bien cómo es el fútbol, ¿no? Un día está siendo ganado duro en el estadio, y en otro día está disputando el principal título del continente, ¿seos jugadores saben esta historia? Porque de cierta forma es sorprendente, una coincidencia muy interesante posible. No sé si se sabe, pero siete años después volver a Ecuador para jugar en la final de América es algo que impacta, y en orgullo a mi familia, que es la que me ponga en la cabeza para poder jugar y tratar de mejorar el día a día. Su padre debe estar muy orgulloso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí. O Canobio, en su primer año ya aquí en Atlético, llegar a una final de la Libertadores, ¿Verdad? 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 ¿Verdad para tener alguna idea? ¿Qué que se tiene para hablar de este momento? Seis meses, no lleva un año. Sí, es algo que, como digo, me enorgullece, trata de poder estar lo más sereno posible, al estar solo acá en Brasil, es algo que trata de poder asimilarlo, pero es un sueño. Desde niño, ¿viste? Jugar un partido de esos es lo que uno sueña y juega, ¿viste? Afuera de la casa, con los amigos, inventa ese penado, ese tiro libre, jugando la final de América. Y, bueno, hoy en día puedo decir que, si Dios quiere, voy a estar en ese partido y vamos a dejar todo como siempre o como lo tratamos de hacer siempre.